Música Viejo, la grandisma, ya llegué Ya está el almuerzo, tengo hambre Viejo, mierda, ¿qué quieres? Vienes a ser bulla aquí cuando estás ocupado Que no es que no me alcanzo, tengo que ver las gallinas, los coches Los cerdos, los pollos que están por ahí llorando Uno ni se alcanza, ¿qué es eso de aquí? Cerdo con chancho, pues es igual Chancho No, me estás bobeando, pues es igual Ay, chico, lo que tiene boca se equivoca, carajo Voy a conseguir vos también, ¿qué es eso, cholo? ¿Cómo te va a ayudar a corregir? ¿Puedes ni hablar? Vos bien, no lo enseñes ahí, voy a andar con tu mozo Par de machosos, mamá, hijo, pareces un rey león Mamá, hijo, mamá, es que no es que no me alcanzo Pero, chico, tengo algo que contarte ¿Qué estás embarazada de nuevo? No ¿Cómo voy a estar embarazada si qué es de poder? Vos unito, ¿cómo quieres jaitar? Y decirte, no, tú ya no le pones nada, pero Bueno, es chiquito, pero sí es juguetán Tengo algo que contarte ¿Qué es eso? Como tú sabes que yo paso muy ocupada No me alcanzo a hacer las cosas Para mi suerte, llegó una muchacha pidiendo trabajo de doméstica Y pues, le contraté para que nos ayude Porque yo ya no mismo puedo Pero, carajo, María, ¿cómo vas a hacer eso sin consultarme a mí primero? ¿No ves que ni cómo usted nos alcanza la plata para comprar el mote? Pero se empieza a que él come el mote con quesillo Y va que también, ¿y quién? Y saca leche para hacer quesillo, para vender Y antes, ¿te acuerdas que nos iba a acabar la luz? Y tuvimos que... ¿Qué así serás, tonto? ¿Cómo se nos va a terminar la luz? Ay, ¿qué digo? ¿Cómo va a acabar la luz grandísima? Que se nos iban a cortar la luz Y yo, José, no tuve que ir a pedir plata a mi papito, Juan Y como sea, tuve que pagar la luz Bueno, Shuko Que vea este a vos de desconsiderado Yo lo estoy buscando de lejos para que trabaje con nosotros Y eso se malo, no lo quise el trabajo José Y para mi colmo, hombre No, mujer, José Escucha, José, escucha más Y para mi colmo, es sorda No Parece que vieja traída ¡José! ¡Venga, Kevin! Ya voy ¿Qué pasó, doña Marita? Engañique Eh, perdón, señora Pero yo le estaba llamando Diciendo que no tenemos plata Nada para pagarle usted ¿Cuánto cobraría por hacer todo lo que hace desde la casa? Es rique Guayase nada más cogiendo su maleta para la calle ¿Cuál, doctor? Chor DOC ¡Çol! ¡Cierra la boca, carajo! Mierda, Chor, cierre la boca ¡Es sólo de hombres! ¡Qué hombre, mierda! Sí, 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 soy doctor, mi mujer ya te ha contado todo eso, que soy un doctor profesional, que pincho a ganados, ganaditos, borregos, perros, hasta te puedo poner la inyección. ¿Y cómo dijo que se llamaba? Jospina, si yo qué es el Jospina. Yo no pregunté al animal, yo pregunté a la dama. ¿A la dama? ¿Y cómo vas a venir vestida así? Es el que te va a ir a trabajar antes. Ay, señorita, este es un uniforme de empleada. ¿Cómo de empleada? Sí, 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 pero sí, 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 sí. Pero sí me gustaría que me vacune, porque no quisiera afectar. ¿Qué? No sabe nada de vacunar. Es que las debovers y gusanos no puedes todavía estar con tu inyección. Peor vacunar. Sí, 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 sí. Ay, José, ay, Joséfina. ¿Qué le pasa con un agujito así? No será mucho, Monez. No. Mi vida. Mira, Chiquito, sí, pude. Ay, Chiquito. Ay, Chiquito. ¿Qué le pasa con un agujito así? Estas cosas no me van a creer. Qué asco. Mírame, Monez. Entonces Chupito se me va a contratar Por favor vengo desde lejos Y no tengo donde quedarme Lo necesito Por favor Despierta te esta hablando Por favor Ay yo también te necesito vacunar ¿Qué dijiste? Pues que sabes de vacunar Mierda Ya pues ni modo ya que estas aquí Hay que contratarte Ya pues a una ayudita a mi mujer Ya pues no ha de ser nada Ya que ella Ni alcanza con ese chulo mocoso Mapioso Ya pues que dice mi mujer Que es venido de tan lejos Que ella te ha ido para acá Entonces si quieres Espero que Hagas algo Que cocines Hagas todo Así que aquí bajas Aquí que dejes brillando Claro como yo ya le conto a ti Entonces dale un cuarto Ya le di cuarto Entonces aquí se queda el cuarto Y tú te vas a dormir en la cocina Nos vamos a dormir en la cocina ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya he Pues esta Josefina no se va a librar Dos horas después Dos horas después no se van a ir построir Oh, no. ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Carajo, la grandisma, Josefina! ¡Josefina! 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 ¿Qué mierda piensa acá a las horas de madrugada? ¿Qué piensa bolsa de la empleada? Verás, esquemaria, tú sabes bien que yo soy bien desconfiado y no acepto a nadie en mi casa ¿Y eso qué tiene que vernos por acá? Ya sabes, en estos tiempos que las empleadas roban a sus jefes. Me van a robar mis gallinitas. Nuestros mojeritos, carajo No me crees lo que te preocupes, Azuquito Carajo, que la grandísima María ¿Qué haces aquí? El guagua puede estar levantando Y vos aquí, corre rápido, verás la guagua No, 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 todavía Corre, corre, corre Carajo, ahí está Dios mío, santísima Casi me descubre mi María Esta vez te salvaste, Josefina La otra no te salvas, verás Carajo, ahora sí me voy Antes que dure mi María No voy, no voy Viejo mierda, ¿qué quieres? Carajo, viene a ser bulla aquí cuando está ocupado Que no es que no me alcanzo Tengo que ver las gallinas, los coches Los cerdos, los pollos Que están por ahí llorando Uno ni se alcanza que vos que sí estás aquí Nada, pero vos estuvieras aquí en la casa Que veas como está aquí Pero los chanchos, igual pues ¿Cómo estaría igual? Si a mí ni me alcanza el tiempo Y esta huevita que no ayuda nada aquí 3, 2, 1, acción No cortes Y como que te muevas Así como que estás por acá Ya, 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 ya Vamos Grabando 3, 2, 1 3, 2, 1, acción Corte 3, 2, 1, acción Ayucarle Mira, Ayucito se pude Corte Acción Ayucito ¿Qué? Abatale ¿Qué? Delivete 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 Ayucito Y esas cosas Que�ונים Fue tan feo Lo siento Pero eso es guano Kone Kone Ábreme Los ojos, los ojos Abre los ojos Ábreme los ojos Abre si a la boca Sigo ¡Ah!